Desde el Paseo de los Universitarios estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes en el término medio del receso invernal, de la feria administrativa y judicial y ojalá lo estén disfrutando en familia, con los chicos, que hagan un culto a la amistad, ya se viene el Día del Amigo, así que son lindos momentos para aprovecharlos. La primera nota, estamos presentando desde Teniente Ibáñez al 900, porque el pasado lunes 9 de julio fue el día litúrgico de Nuestra Señora de Itatí. Allí estuvimos en la capilla homónima conversando con el padre Roberto Pini. Así es, Rosana, exactamente es un día muy especial para esta comunidad ubicada aquí en la capital, donde realmente todos aquellos que no pudieron, como decís, asistir a Itatí, pueden acercarse y de hecho lo hacen, se acercan hasta este lugar para honrar a Nuestra Madre, la pura y limpia Concepción, bajo la advocación de Nuestra Señora de Itatí. Además, un barrio que tiene una feligresía muy especial, padre, que se acerca con mucho fervor hacia esta Virgen de Itatí. Sí, sobre todo la gente de lo que sería el Galván 2, el Galván, Nuestra Señora de los Dolores, el barrio Quilme, Pío 10, San Benito, el barrio San Martín, es decir, mucha gente ha quedado grabado y tienen en sus hogares como patrona a Nuestra Señora de Itatí, y entonces esta es su casa, es decir, más allá que ellos pertenezcan a otra jurisdicción parroquial, siempre están aquí, porque la madre, digamos, está mucho más allá de una jurisdicción canónica y es aquella que realmente siempre los convoca, los reúne y los mantiene siempre unidos. Una fe que se acrecienta además, tal vez agradeciendo, tal vez pidiendo, y que tiene que ver con una semana antes de la fecha del aniversario de la coronación pontificia. Así es, en realidad es algo extraño, digamos, porque yo hoy hablaba con otro sacerdote y decía qué será que hay en la mente, en la conciencia del correntino, es decir, de uno por qué pegó tan fuerte el acontecimiento de la coronación, ya que somos un país que no pertenecemos a ninguna nobleza, que podría ser mucho más entendible. Le decía, es un hecho realmente extraño, porque hoy es el día litúrgico, y hoy te dicen, sí, hoy es la fiesta de la Virgen de Itatí, pero el día 16 es el día, por excelencia, para el correntino, para honrar justamente a nuestra madre bajo esta advocación, ese día en que se recuerda un aniversario más de su coronación pontificia. Le voy a pedir una reflexión final a manera de cierre de esta entrevista, Padre. Bueno, pedir que en realidad María nos ayude a poder preparar nuestro corazón y nuestra vida, sobre todo de cara a este año de la fe que nos invita el Papa Benedicto XVI, que comienza con la solemnidad de Cristo Rey. Quien mejor que ella, la mujer, es decir, creo que al lado de María nadie puede alcanzarla en la fe, porque es la síntesis de la fe del pueblo de Israel, y también es el modelo, es el ícono de lo que la Iglesia, nosotros como pueblo de Dios, estamos llamados a peregrinar en el tiempo y a caminar desde la fe como lo hizo ella. Es decir, por un lado, es aquella que sintetiza toda la historia del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo es esa puerta que nos lanza hacia adelante, porque es aquella que mejor ha vivido los acontecimientos de su Hijo desde la fe. Y desde esa misma fe nos invita a nosotros también a vivir los acontecimientos cotidianos y a transformarlo desde esa fe que se tiene que ir comprometiendo día a día en las diversas circunstancias en las que nos encontramos.